Ricos, les cuento la chisma. Me estoy abriendo azar. Ya sabéis, las personas que me seguís desde hace mucho tiempo, he encontrado mi teléfono antiguo porque, niños, voy a abrir y vamos a hacer un apartado de azar, chamas, porque se vienen los directos, marica. Madre mía, la vamos a liar, güey. Antes de ponernos, antes de irnos a trabajar y arreglarnos para ir a trabajar, voy a aprovechar para hacer unos cuantos azares. Vamos a ver, para las personas que no me siguen o son nuevos, ¿vale? Vamos a hacer unos cuantos azares para ver qué se cuece en la aplicación porque, maricos, yo para hacer azares, y os he dicho, necesitaba dos teléfonos, maricos. Pues nada, nos vamos ahora a soltar el cabello, nos vamos a poner así un poquito, ¿saben? Un perris, y vamos a hacer unos cuantos azares a ver qué nos deparan, pues, en la aplicación. Comencemos con estos mini azares de videos. Ay, pero llévame, qué rico. Claro, no suprimas. Chacho, pero ¿dónde estás? Qué rico. Estoy en mi casa, ¿dónde bien estás? Pero tú eres millonaria, ¿o qué? Cuéntame. No. ¿Y cómo que sí que tienes jacuzzi y toda la habana y cadenas de oro? Eres Anuel, prrr. Ay, yo también tú no serás un payo. No, te estoy diciendo si tú eres Anuel. No. Prrr. ¿Anuel? No. Pero ¿por qué te pones así? Solo te pregunto si eres Anuel o no. ¿Qué te estoy diciendo que no? Que te calles, coño. Entonces, ¿qué tienes? No tengo nada. ¿No tienes nada? Nada. ¿Y quieres ser mi novio? Ay. Mi cabra. No quieres ser mi novio, papi. Ay, tu raza, hijo. Tu raza, dice. Hola. Hola, mi querida. ¿De qué inglés? No, mi hijito. Habla español. Just a minute. ¿Mexic? No, Mexic no. I'm from Latinoamérica. ¿América? Latinoamérica, boludo. I love you. Pero escúchame. ¿Tú hablas español? No, no. I don't speak English. Entonces, ¿qué chucha hablas? Hablas un culo, güey. Un culiao. Ocho de tu madre. ¿A que sí? Sí, 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 sí. Ay, qué rico. ¿Y con quién o qué? Cuénteme. ¿Con quién se va a duchar? Vale, papi. Hacemos el juego de las espadas. Que usted es muy papadito. ¿Qué es eso? ¿Es papadito? Claro. O sea, que usted es mi papadito. Muy lindo. Claro, o sea, que tiene una linda trompita, bebé. Oye, ¿pero a ti te gustan las mujeres o los hombres? A mí, las mujeres no, sí. ¿Y te gustaría que te empotrara el culo, papi? ¿Sí o qué? ¿Te gusta, no? Dime que sí, coño. ¿Cómo está, bebé? Papacito. ¿Cómo está, bebé? Cabecita, aquí con los niños fumando porro. ¡Eh, chavales! Hola. Bendito ser, señor. ¿Qué ha pasado? Este sí era un trabeo, ¿verdad? ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? Solo he saludado a tus amigos. Hola, señor. No, píjame. Adrián. Hola, bebé. ¿Qué más? ¿Qué más, pues, entonces? ¿Qué más, pues, papadito? ¿De dónde eres? ¿De dónde qué? ¿De dónde eres? Soy de tu ano, pape. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Pero por qué se ponen así conmigo? Pasa a rayar, hijo. ¿Por qué os rayáis? ¿Qué cara de raya? Venga, loco. Chao. Hola. Mi amor, mi amor, estabas perdido. Amor, pero usted tiene que labrar un poquito los dientes. ¿De los dientes? Claro, mi amor, usa un poquito susitos. ¿Qué comió fríjoles? ¿Qué comió fríjoles? ¿Y qué? ¿Chupaste un culo? ¿Qué chucha, güeyón? Cuéntame. ¿Español? No, catalán. ¿Catalán? Speak catalán. ¿Catalánio? Sí. ¿Bilbao? No, catalán con chorumare. Barcelona. ¿Qué tal, papaditos? Ay, muy bien, mamacita. Ay, pero yo lo que mi médico me recomendó dos hombrecitos así como ustedes. Qué rico. Bueno, yo no es la primera vez. ¿En serio? Sí. ¿Pero por qué? ¿Dónde? No sé ni hacer nada. Yo soy de España. De España soy yo. Ay, pero ¿por qué eres así? Qué malo. Ya, porque me gustan mucho las mujeres. ¿Y qué coño te van a gustar los hombres? Es que, de verdad, eres tonto. Bueno, escúchame. ¿Me enseñas tu póster o qué? Porque yo lo quiero ver. ¿El qué? Es un trabelo. Es un trabelo, dice. Cállate la boca, mamá verga. Cállate la boca, carabérgica, hijueputa. Tan lindo y tan ignorante. Qué asco. ¡Holi! Hola. ¿Quién es la música? Porque yo canto. Cántame, loco. No, yo así no canto. Entonces, ¿cómo canta usted? Cuéntame, pues. Así. Yo, yo. Brogan with the gang, game shopping. Everyday, everybody. Know my name. Sobi, baby. Crane is playing. Crane is playing. Viviendo aquí, en Spain. Ellos no me entienden. Tíralo dado. Sigue jugando. Eso es, papi. Me encanta, loco. Ya tú sabes. Prrrr. ¿Eh? ¿Qué haces, pilla? ¿Qué haces, pilla? ¡Corsico! Dame un paquitico, papi Vale, dice que mon Soy de tu corazón, de tu alma De tu ser Qué rico se siente Hacer el amor con tu padre ¿Qué? Usted tiene las platicas, mi amor Papi, pues opérame las tetas Que necesito una operación Necesito una operación de las tetas Me las pagas, loco Hola Hola ¿Qué te has fumado, tío? Te pasas un chingo Oye Estoy buscando Estoy buscando Es papaditos ¿Qué le parece esa morra? Ey, compa ¿Qué le parece esa morra? Esa canción Hola, mi amor ¿Cómo están? ¿Cómo está la lengua, sí? Ay, pero Pero tan rico, mi amor Tan rico, mi amor Le escupiste ese cubo Dios mío Este niño me está poniendo arrecho Marico, pero tú lo que quieres es comerme el huevo, ¿sí o qué? Ay, loca Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo? Sí, estoy bien ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Shakira Nice to meet you, Shakira 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 Ay, oye Boba Dime ¿De dónde estás? No, Sevilla ¿Qué es eso? Sevilla, en España ¿Pero por qué te chupas la boca? No, no me chupo la boca Solo había con machado Por eso hago Ya sabes Y me estás provocando No Sí, tú lo que me estás provocando, loco Sí, eso, papi Quédate loco Marico, o sea, vos sos de Turquía ¿De dónde estás de Turquía? Sí En Turquía En Turquía En Trouble My Opera Association De los Boops No, Inglés No, Inglés Entonces ¿Qué chupas la escucha tu madre? ¿Caraverga? ¿Quieres un caraverga? Sí, oye Sí, sí Tú, caraverga ¿Qué eres eso, loco? Bebé, pero escúcheme ¿Usted cuántas rayas de coca se ha metido hoy? Ay, Dios Madre de mí ¿Cómo que madre mía, papi? Por favor, tu cara, weón Pero Pero este hombre Cuatro Pero qué? Oye ¿Qué te pasa, loco? Escúchame, eso es un ojo, chamo O sea, no veo un culo ¿Eres colombiana? No, soy de Colombia ¿Y usted? ¿Eres colombiana? No, soy de Colombia Que no, coño Que no soy colombiana Hola Hola, mamacita Hola, papadito Que lo que es lo que, loco Que lo que, loco Que lo que, con tu vaina Guaro, porque era un chaval, loco Que lo que con tu vaina, loco Ratafare Papita, es que estoy buscando un hogar como tú ¿Por qué eres tan cerdo? ¿Por qué eres tan cerdo y te estás tocando la polla? Guarro Cocino Marrano Perro asqueroso ¿Por qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? I'm fine, baby ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? I'm from the United States United States It's so cool ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿Turkey? ¿Indian? ¿Pakistan? No ¿De dónde eres? ¿De drogas? No I'm from Iraq Oh I like it Where are you from? I'm from in Spain, baby Spain? Yeah Spain I love it I love for you, baby Y bueno, mis amores Estos fueron Es que es para flipar a colores Estos fueron todos los azares Que hice el día de hoy Espero que te hayan gustado Niños Si ustedes quieren partes de azares Y que esto vuelva Estos como chat roulettes O azares Pues niños Voy a poner una encuesta Y ustedes van a decir Si lo vuelvo a hacer O no Porque maricos Me lo paso bien Me río un ratito Y vacilo un poco A la gente Y pues nada, mis amores Espero que te hayan gustado Estos azares No No Cuidado Gracias por ver el video.